El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, anunció avances significativos en las gestiones para garantizar los recursos necesarios para la segunda fase del Centro Integrado de Servicios, CIS, conocido como la Universidad del Sur. Actualmente, la primera fase de este proyecto se encuentra en construcción y está próxima a culminar. Se mantiene la fecha de inicio de operaciones para el primer semestre del próximo año, con una proyección de albergar a 4,200 alumnos. El alcalde Ordosgoitia expresó que, la idea es que, en la primera semana del mes de noviembre, cuando la ley de garantías culmine, logremos traer los recursos necesarios para asegurar la segunda fase de la Universidad del Sur. Si logramos el proceso de contratación en este gobierno, dejaremos el camino allanado para que esta segunda fase sea una realidad. Este proyecto será un multicampus que albergará la oferta académica de varias instituciones de educación superior, incluyendo la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. La segunda fase del CIS se pretende construir en la misma área de 17,679 m2, justo al lado del primer bloque de aulas actualmente en obras. Se estima que la inversión esté por el orden de los 15,000 millones de pesos.